Alcaldía Municipal de Tejutla. Gracias a la gestión de nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada Ponce y su consejo municipal, se realizó el proyecto de concreteado del pasaje Pineda en Cacerío La Granja de Cantón El Coyolito del municipio de Tejutla. Un importante proyecto que está beneficiando a los habitantes de este sector y personas que transitan por esta calle. En estas condiciones se encontraba este pasaje antes de iniciar con este proyecto. Y ahora los habitantes de este sector de nuestro municipio gozan de este proyecto. Todo esto gracias a la gestión de nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada Ponce y su consejo municipal. Como siempre trabajando por el bienestar de los habitantes del municipio de Tejutla. Alcaldía Municipal de Tejutla, trabajando para tu bienestar.